Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento ¿Qué tal, qué tal y cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, nuevo vídeo de Call of Duty Warzone Y hoy chicos, os traigo un nuevo vídeo jugando con la Stoner como nunca antes habrías imaginado Y es que esta ligera del Cold War es buenísima, a mí personalmente me flipa la Stoner Y dije, oye, ¿qué pasa si me pongo a jugar con la Stoner, con mirilla térmica y tirando humos Para romper un poco el meta y romper un poco la monotonía que en los últimos días hay en Warzone Que si A o que si M16, que hoy habéis tenido vídeo, que si FFAR Y digo, bueno, pues vamos a hacer un vídeo jugando con este combo de armas como nunca antes había utilizado la Stoner Puede ser que cuando estés subiendo este vídeo ya han anunciado algo acerca de la nueva temporada de Warzone Y de Call of Duty Black Ops Cold War, que haya sido algún tráiler, alguna información o algo Porque ya sabéis que faltan muy poquitos días para el lanzamiento de la nueva temporada De ser así, si hay alguna noticia, alguna filtración, algún tráiler, lo que sea Pues evidentemente tendréis vídeo cuanto antes en el canal Si no, pues evidentemente en los próximos días tiene que salir algo, tiene que salir información Porque quedan escasos 9 días de temporada Así que si no quieres perderte ninguna noticia, ninguna novedad relacionado con Call of Duty Black Ops Cold War Y con Warzone déjale una suscripción y un like al canal, que el canal lo agradece mucho Y poquito a poco nos vamos acercando ahí al millón de suscriptores Venga, pasito a pasito, suscríbete Y chicos, por aquí os dejo esta partida bastante troll, bastante distinta a lo que estamos acostumbrados ahora mismo en el meta de Warzone Que espero que os encante ¡Eh! 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 ¿El barco está más cerca? ¡Buro! ¡Está más cerca, eh! ¡Pocina, por favor! ¡Hostia, tú! ¿Alguien le dé un paraceta a Molo o algo? ¡Ah! Mucha, mucha gente Yo me sacrifico por el team, eh No, 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 no Nos ve los tres y… Mira si me suicido por el equipo Mira si lo doy por mi equipo ¿No la tienes, Rumi? Me he estampao ¿Te has estampao, Polo? Sí, me he estampao, tío ¡Dole de Dios! Pero he abierto unas caídas y lo he cortado, pero sé que era… Ya, claro Está claro que las ha abierto Os dejo ahí una arma, yo llevo solo una también Aquí te cae peña, eh Ha caído gente en Polo Si tenéis arma, yo iría por ellos ¿Cómo? Tenéis gente arriba en azul Peña en Polo No, 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 aquí tenéis gente en azul Y en banco, ¿no? Eso que es, no, esta casa ¡Aquí, aquí se ha metido, se ha metido en el garaje, Zogoro! Muchas gracias por la kill Aquí tiene que haber gente y marcaba otro por el fondo, eh Cate Sí, aquí dentro tiene que haber gente, eh Apante En azul, el edificio azul, eh El edificio azul ¿Cuál es? ¡Eh, no! ¡Aquí! Otro latido ahí enfrente No lleva chapas el No llevan chapas Se ha ido uno eh Por detrás del muro He matado yo a uno eh Abatido un top de azul Pues remato Una bala Ahí otro ahí No veo con el culo de alguien Abatido arriba eh Bueno Sube y machaca los otros Vale se va se va Marcao Es iba sin placas eh Pues se ha ido como una rata No se va se va a subir al top No creo eh Como por aquí por ver Abajo lo he visto Abajo Tengo dinero y mochila chicos Voy para allá voy para allá Tienes caja de placas ahí eh Dentro de la casa de aquí Esta ventana Va Va cracker No te preocupes No tengo munición eh Saltado Está aquí eh Me muevo No veo con tanta marca eh Te pongo una estuna arriba Estuneado Abatido uno No lo digo muertos Bueno Tienen sus clases o no No Ah pero a pata Es ir por el ascensor No 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 Dos abatidos Estás esperando Tienen el ascensor este Literalmente estaban empanados eh Si no Pues mira O sea Falta uno más Estaban los dos AFK eh Hostia que fuerte WTF Mira 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 Estaban poniendo grafitis Para trolear Estaban los dos AFK Aquí en la barra eh Acaba de revivir Acaba de resear si Y no sé a dónde se ha metido eh Ahí Aquí arriba Aquí arriba azul eh Y izquierda otro Batido Están en bomberos eh Ahí al fondo uno cruzando Si creo que en bomberos hay uno Están cruzando ya no Si Habatido uno en bomberos Vale pues Tú metela bomberos Vaya que a ese Eh me la voy a jugar Esto corre eh Esto corre Pero ya lo ha batido arriba eh No sé si se habrá tirado ¿Han cogido coche? Sí Voy a pegar a Huawei para asegurar Roto uno Tiene el dos arriba Rumi Uno roto Abatido uno Abatido Abatido Fist de put Tomo Le mato y dice Fist de put Verás tú el camión La que nos va a hacer Abatido el del camión Me muero Que me muero El camión ha sido El camión Sí Es que creo que no se puede subir Pero si No No tengo humos eh Tiro a V que salen todos Ese queda el de esto No te iba a pinchar bro No igual Por allí ¿Dónde está la caseta? No lo veo Va cracker Va una bala Una bala literal Una bala Una bala Y no me da la kill De verdad Yo es que flipo Con este video game Eh Chicos Gente en la prisión Yo va aquí a la tienda Necesito placas Yo no, Torres Vamos en camión Yo voy a pata Vale Qué armas tío Me he subido al camión Del enemigo Y le he podido disparar Desde arriba Pero como cuesta Está rotísimo este camión Este arma roto Este camión está más roto Cuesta matar a la gente De un camión Tío No, no, no No existe el hit dentro Se está cerrando Y la zona eh Sí, sí Eh, eh Que yo no tengo máscara Bro No me lo puedo ver Bueno Bueno La liada que se iba a hacer Se trascaba la magedia Se trascaba la magedia Tenía para un UAV Pero Bueno Hay una tienda ahí enfrente Vamos a subir o no Sí, sí, azul Hay cuatro Están pirando, de hecho Nos vamos a pillar en el medio Y están subiendo por aquí ¿Seguro? ¿Tenéis un UAV a alguien? No ¿O ha tirado uno? Este otro no veo Otro batido Otro batido ¿Venta el humo? ¿Venta el humo? Me disparan desde otro lado No sé Lo busco Lo veo Este aquí no veo Como sin asombre Lo veo ¿Dónde? Ahí No puedo marcar En la caseta, tío Ahí ¿Abajo? Sí, sí En la puerta Estaba, en la puerta Y el otro está arriba, ¿no? En el techo El otro no estaba arriba Buah, ¿cómo me raya esto? Creo que esto ha pirado por allá Joder, no puedo marcar con las putas Están pirando por ahí Le he marcado, le he marcado Y el otro Y el otro Sí, está cruzando Tocado Crackeado, crackeado Ah, por favor, vale Puede ser que haya gente Y se la hace ¿Mío no? ¿O no? Está aquí abajo, eh Son dos ¿Qué ha sido eso, tú? Interferencias Me rayo Lo de los zombies ¿Easter egg? Sí ¿Un ha batido? ¿Queda uno? Está ahí ha batido, eh Está arriba, está un top, un top Me ha tirado un humilla, eh Humilla ¡Ah, sí, sí, sí! Está detrás de la verja Detrás de la verja ¿Veis para otro equipo? ¿Otro equipo desde ahí, chico? Es murado Reposicionándome Tiene que salir Estoy mirando con el sniper, no veo Me han reseado en la tienda del fondo, eh Tienen que venir, eh Así que no... Chicos, tiene un humo y cruzar Bueno, deberíamos de cruzar con el coche, eh A ver si están rotando por... Hay, hay, hay uno, eh Hay uno No, tienes ahí por... Va a salir por morao Me voy Va a salir por morao y 100% ¿100%? ¿100%? Bro, ¿se han muerto? Hay que irse, hay que irse, eh, chicos Se han muerto 100% es seguro Lo he visto, lo he visto También, Rumi Que sí, que sí Está aquí dentro Lo he visto también Mira, de verdad No serán las diferencias Me rayo ¿No serán los chicos de la máscara Aguantando la máscara Haciendo la jugada a Don Milikú? Compro UAV, lo tiro Casa delante, casa delante En ventana En esa ventana, morado, morado Parece que ya no le da vergüenza Hostia, ahí enfrente En la otra, eh Donde Lely Es tímido Vale, lo veo, lo veo Vale, equipo ha girado Tengo que subir a por placas, eh Llevo caja de placas Vale, pues tírala, tírala Tírala que... Eh, casa azul Que tienen que salir, eh Bueno, worth it En azul tienen que salir Marco blindaje Se están pegando con otros Marco blindaje Y no sé de dónde Se han saltado de la casa azul Uno ha batido Quedará otro, eh La ventana ha muerto Y me roba otra kill Erzogoro Eh, yo no he sido Várgame el señor Yo le disparé solo Pero... Eh, déjame, gente aquí Ha batido uno Ha batido uno Ha batido uno Ahí para otro de derecha Roto, roto, roto ¿Estás reseado? Gente aquí abajo, tú Vamos a batidos Thank you Dos ha batido en esta casa, eh En verde Aéreo, eh Arriba campeando Arriba campeando Cuidado ¿Campeando en qué parte? Eh, detrás de la escalera He marcado un blackboard Justo arriba Donde estás tú ahora Ha batido uno He tirado con zarpador Eh, chicos A subir Solo queda uno, bro ¿Somos unos cagones o qué? Te miro, te miro, eh ¿Quedáis bien? Mantén la presión Ha batido Tirado Torres, rematado Chicos, eh Los tenéis Cero Tiro caja de munición ¿Dónde? Los tenéis por aquí Por morado Son los últimos Son los últimos Son... Allí, allí les veo Son cuatro, eh Tienes aéreo, eh ¿Cómo? Antira aéreo, antira aéreo, antira aéreo Rumi también tiene aéreo Mira, tío Cubierto de Steven ¿Dónde están exactamente? Izquierda, te viene Tírale un aéreo por ahí No sé Si me deja Que no deja, bro Y por derecha lo tienes Por ahí Qué fuerte, tío Se ha matado ahí todo Un aéreo ahí, eh Y no deja, tío No deja tirar el aéreo Porque están ellos tirando Todo el rato cosas Ya Encima la zona no le va para ellos Solo quedan cuatro Vale Vale Casi Ay, láctima Eso me he quedado ahí, sí Se ha quedado uno Se ha quedado uno Qué pena, tío Bien jugado 7000 de daño 13 kills Bueno las robadas, bro Bueno las robadas En el guard no hackean Hackean Te dan sin que te vean Ellos hackean Hackean Activision no banea En el guard no hackean Hackean Te dan sin que te vean Ellos hackean Hackean Activision no banea